Los estudiantes, los pobladores y el pueblo trabajador del país, los únicos honorables, nosotros los honorables. Los estudiantes, los niños y el pueblo, los niños y el pueblo, los niños y los niños y los niños y los hombres. Hoy día se conmemoran cinco años del jueves negro, del 4 de agosto del año 2011, donde reprimieron fuertemente a todos los que salieron a movilizarse ese día, con dos marchas, uno en la mañana y otro en la tarde, y hoy día se están reprimiendo la misma lógica. Hoy día nosotros sabemos que la educación no es un juego, sino que es un derecho social y que tenemos que defenderlo fuertemente y los compañeros llegaron igual. Y es por eso que en el final el movimiento estudiantil hoy día salió a marchar y al igual que la vez anterior también salió a marchar porque con o sin permiso la educación se defiende y es por eso que nosotros estamos saliendo a las calles. Hoy día como estudiantes queremos dar cuenta del rechazo generalizado que ha tenido este proyecto de educación que se ingresó hace algunas semanas, lo decimos los estudiantes, lo dice la autoridad universitaria, también los trabajadores de la educación superior, este proyecto lo que hace es profundizar el negocio educativo y precisamente para que esa situación no se confirme, lo que queremos hacer es seguir movilizados y es seguir poniendo nuestras propuestas sobre la mesa. Al día de hoy los estudiantes nuevamente salen a las calles a movilizarse porque consideramos que la actual reforma no soluciona cada una de las problemáticas en educación, consideramos que hoy día se fomenta el mercado, el lucro y prima los intereses particulares de los empresarios de siempre en educación. Y esa es una situación que nosotros queremos cambiar justamente movilizándonos a las calles y poder denunciar esta situación. y que la gente se elucinia es un grupo de personas que se elucinia, el del concursio de la educación superior y la educación superior y la educación superior de la educación superior ¡Ahhh! Ahora, el juego está hoy. ¡Vamos a pegar piedras! ¡Vamos a ganar aquí! ¡Se ha destrozado una mejor guay! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Arriba! 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 ¿Respuesta represiva del gobierno? Bueno, más que nada es la respuesta que ha tenido siempre el gobierno. Una respuesta sacando a los carabineros a las calles, sacando a la represión. Nosotros la habíamos vivido en carne propia. Ellos no hablan de violencia. Quienes son los violentos son ellos. Son los que hoy día pueden manejar y pueden hacer y deshacer con nuestras vidas. ¡Arriba! 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 BOAI ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias.